Buenos días jóvenes, me escuchan mucho. Gracias. ¿El examen con ustedes qué día va a hacer, jóvenes, el lunes o el martes? Gracias. 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 a subir todos? No, maestro. ¿La del PowerPoint? Sí. Yo no, maestro. No tengo internet desde ayer a la una. Creo que tenías chance hasta hoy el mediodía, ¿no?, para subir. Creo que sí, pero no sigo sin internet, maestro. Caray. ¿Cuándo les restablecen? Pues es infinito. Lo estuvimos reportando desde ayer, pero es falla general. Aquí en mi pueblo varios no tienen. Entiendo. Correcto. Ok. Muy bien. ¿Hasta qué capítulo terminamos la lectura del tema tres jóvenes de PowerPoint? ¿Logramos concluir? Creo que no, maestro. Vamos a ver. ¿Eso es jovia, Katzin, Ligia? ¿Estás aquí? Sí, maestro. Estaba revisando hasta donde me aparecen. Según yo, creo que en el capítulo siete nos quedamos. ¿Y desencargaje de terminar la lectura de los últimos capítulos en casa? Sí. Correcto. En ese caso, pues, vamos a ver un pequeño repaso preparándonos ya para el examen de mañana. En relación a los tres herramientas que ya estuvieron observando, que fueron el editor de palabras de Word, la hoja de cálculo de Excel y el paquete de presentaciones de PowerPoint. Para aquellos que hoy ya tienen internet y que pueden hacerlo, voy a darles unos minutos para hacer lo siguiente. Necesito primero que nada unos diez minutos les voy a dar para que investiguen ahorita los que tengan acceso a internet. La historia del programa Microsoft Word, ¿sí? Sus orígenes. ¿Quién lo creó y en qué año apareció por primera vez? Y también necesito que investiguen de forma general los programas que funcionan como editores de texto o editores de palabras que se usaron desde hace muchos años y que eran competidores de Microsoft Word. Voy a citar un par de ejemplos que podrían ustedes tal vez buscar. Uno es WordPerfect. WordPerfect. Lo voy a escribir aquí también en el chat para que ustedes tengan la oportunidad de buscarlo mejor para cuando lo escriban. Tenemos aquí. Es el nombre correcto del programa WordPerfect. Pero no era el único. Había muchos otros. Sí. Gracias. 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 y tenemos algunos otros entonces este estos productos de micro de que no son de microsoft eran competidores había otros editores de otras plataformas que no eran de ms2 ni de windows o sea que no corren en computadoras personales y recorren en supercomputadoras en aquellos años en equipos tipo unix o equipos mac por ejemplo entonces este había por ahí algunos productos como word star ahorita les voy a dar unos 10 minutos para que puedan analizar estos investigarlos y su historia para ver cuándo fueron creados y en qué plataformas corrían pero para que lo tengamos con una pequeña referencia histórica lo van a necesitar para el examen aunque les doy unos minutos entonces aquí me encuentro acá cualquier duda estamos aquí conectados y Gracias. 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 Muy bien jóvenes. ¿Alguno tuvo oportunidad de investigar WordPerfect? ¿Me puedes decir cuál fue el origen? ¿En qué año más o menos? ¿Y de qué empresa estamos hablando? Yo lo que puedo explicar es que WordPerfect fue creado por la empresa WordPerfect Corporation. ¿En qué año? ¿En qué año aproximadamente? Creo que fue creado en 1986. ¿En qué año aproximadamente? Creo que fue creado en 1986. Ok. Que es una vezlloortente en 2011. Ok? ¿En qué año? start-up. anonest., lurking. נain unleash it after aspect, no se rape when you're ready for the missionaries. que tenía capacidades de ofrecer calidad de cómo iba a quedar el documento impreso de forma visual para los usuarios en un entorno gráfico propietario realmente de ellos. También fue el primer procesador que empezó a integrar capacidades de macros, de poder realizar algunas funciones avanzadas sobre el texto en base a algunas combinaciones de teclas dentro de la computadora y también permitió por primera vez ingresar notas al pie de página. El producto de WordPerfect, jóvenes, aunque formalmente ya no existe en el mercado porque Microsoft Word se lo comió, esa es la palabra, aún hay muchos usuarios de WordPerfect que por cuestiones de nostalgia lo siguen usando e inclusive el WordPerfect existe todavía hasta este año 2021 como suite de office de la empresa Corel, que es una empresa canadiense. Y ese producto lo usan exclusivamente para algunos nichos de mercado que WordPerfect no logró conseguir normalmente en los mercados de los abogados y empresas o buffets legales en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces ahí se utiliza mucho el WordPerfect todavía. Y inclusive hay muchos usuarios antiguos o fanáticos del procesador que han hecho hasta lo imposible por seguir usándolo y promocionar su uso a través de programas que han sido rescatados y modificados para poder utilizarse en plataformas más modernas como Windows 8 o Windows 10, ¿no? Inclusive. Algunos lo utilizan en emuladoras, en máquinas virtuales con sistemas operativos más antiguos y lo hacen nada más por el gusto de poder decir que todavía utilizan WordPerfect y que no utilizan Word. Así que es un pequeño grupo de gente que le gusta ese programa y que se quedaron con él. Muy bien, gracias. En el caso de SheWrite, SheWrite, alguien investigó un poquito. Es del 86, parece. Ajá, muy bien. Es correcto. Yo puedo decirles que yo fui usuario de ese editor de textos cuando estaba en la preparatoria. Hace muchos años. ¿Para MS2, no? Exactamente. Era un programita muy bonito que nosotros utilizábamos en la escuela para hacer documentos y tareas y que permitía manipular el texto y ver el formato del texto en pantalla en MS2 de una forma casi gráfica como se vería en Windows. Tenía un buen conjunto de tipos de letra. Tenía características muy bonitas para poder hacer fórmulas matemáticas en el editor de texto, cosa que otros no habían podido lograr. Y se utilizaba mucho a nivel científico, por parte de científicos que querían hacer documentos profesionales y que se podían imprimir para poder generar tesis o trabajos de investigación inclusive. Y yo lo utilicé durante varios años, hasta los años 90 todavía sigo utilizándolo para mis documentos. Muy, muy interesante ese programita. Obviamente, pues no prosperó debido a que llegó Windows y junto con Windows apareció Word, que fue el que empezó a atraer mucho la atención. Y también existía WordPerfect en ese tiempo. Ok. ¿Alguien me puede platicar de WordStar? Se lanzó en 1978 y fue desarrollado por Rob Barnaby y Jim Fogg. Excelente. Muy bien, gracias. Efectivamente, WordStar de hecho fue el predecesor de lo que sería WordPerfect más adelante. Y no funcionaba, pues bueno, funcionaba en sistemas MS-2, de hecho el WordStar. Y pues era muy utilizado en su momento, en los años 80 todavía. Me tocó verlo, verlo funcionar. No lo utilicé, pero sí me tocó verlo utilizar por parte de otras personas en aquellos años. A principios de los 80 sobre todo. Muy bien, en el caso de Microsoft Word, ¿qué encontraron de la historia de Microsoft Word? ¿Dónde fue creado y en qué año? Bueno, el primero que sacaron, que es la versión 1.0, fue en el 38, en 1938. A ver, creo que en el 38 no había computadoras personales, compañero. A lo mejor era en 1988. ¿En 1983? En 1983. Ah, ok, en 1983. Me lo puse al revés. Pero los creadores trabajaban en otro, ¿cómo se dice? En otro proyecto. ¿Cómo se llama el procesador de texto? ¿Cómo se dice? Lo que viene siendo Word, que se llama Bravo de Xerox. Igual era, creo que fue el primero, según dicen. ¿Quién fue el creador? O ¿quiénes fueron los creadores? Porque mencionan a dos personas. Simondi y Richard, no, Charles Simondi y Richard Rodis. Eran dos exprimadores de Bravo. Ok. Ellos trabajaban en la empresa Xerox. ¿Ustedes conocen la marca Xerox? ¿La han escuchado anteriormente, Xerox? Actualmente creo que es de las impresoras, ¿no? De toners y todo eso. Y originalmente ellas dominaban el mercado de las fotocopiadoras. ¿Sí? Para sacar copias así en grandes volúmenes. Entonces, la empresa Xerox fue la primera que produjo la tecnología de usar un ratón para poder apuntar en una pantalla con un cursor y darle clic para hacer una acción. Eso se lo pirateó después Microsoft. Bill Gates y también Steve Jobs se trabajaron con esa tecnología para poder aprovecharla. Tanto para MacOS, que fue el sistema operativo de Apple, como para, en el caso de Bill Gates, para las primeras versiones de Windows. Y Bill Gates y Paul Allen, los fundadores que había de Microsoft, contrataron a esos programadores para que crearan el sistema de Word para MS2 y luego para Windows. Muy bien. Ahí está. Bravo de Xerox. Primer editor. What you see, what you get, o W-Y-S-I-W-Y, son términos ni en inglés para decir que lo que ves es lo que obtienes. ¿Sí? What you see is what you get. O sea, el documento, como lo creas, así en pantalla, así se va a imprimir, igualito. Y pues, bueno, en aquellos años era un intento, una aproximación real de lo que se veía en pantalla a lo que finalmente se tenía impreso en papel. Pero, bueno, se acercaba en un 90% a la realidad, cuando menos. Ok, jóvenes, vamos a tomar un pequeño receso de unos minutos y luego vamos a platicar ahora de la hoja de cálculo de Excel y de sus competidores al inicio de los tiempos, en los ochentas. Muy bien. Entonces, damos el receso y nos vemos a los 8.5 minutos aquí. Ok, maestro. Ok, jóvenes, ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 Muy bien jóvenes, bienvenidos de regreso. Ahora vamos a platicar un poquito en relación a la hoja de cálculo de Excel y su historia. Muy bien, así que vamos a tener la oportunidad ahorita unos 15 minutos de investigar la historia de Excel, cuándo fue creado, quién fue su creador y de las hojas de cálculo competidoras de Excel en los años 80. Vamos a hacer una pequeña investigación de, por ejemplo, ahorita les voy a poner aquí en el chat algunos nombres, un segundito. ¡Gracias! 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 Estos son solo algunos ejemplos de hojas de cálculo de aquellos años y necesitamos que chequen su origen, en qué año aparecieron y algunas características del fabricante. Ahorita en unos 15 minutos platicamos de este tema. Adelante. 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 Gracias. 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 Bien, jóvenes. Me pueden platicar, por ejemplo, de Excel. ¿Cuál fue su origen y en qué plataforma se creó por primera vez? Se creó en 1985 y su primera versión fue para la Mac. Correcto. 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 La primera versión de Excel funcionaba en Macintosh, en las Apple. No funcionaba en Windows. Eso ya fue posterior. Muy bien. Gracias. ¿Alguien me puede mencionar en el caso de 4 Pro? ¿Quién fue su creador y en qué año apareció por primera vez? ¿Qué empresa creó 4 Pro? Dice que Borland International en 1996. 1986, posiblemente. Ah, sí. Sí. Sí, en 96 ya era una versión más nueva, la que tenía 4 Pro. Y sí, Borland fue el que lo produjo. Fue una empresa conocida en aquellos años, que inclusive hacía lenguajes de programación como Borland C, que es el lenguaje C adaptado a máquinas PC tipo IBM. Pero 4 Pro tenía, pues, características muy interesantes. Creo que lo hacían competidor directo de otra hoja de cálculo que era más poderosa. Hablamos de Lotus 1, 2, 3. ¿Alguien investigó? Sí. Siempre hablando de 4 Pro. Hubo como, leí por allá que había, hubo como una polémica, una demanda de parte de Lotus, porque dicen que le robó algunas cosas muy concretas a, 4 Pro le robó cosas muy concretas a Lotus. Sí. La que menciona ahí es que hubo una demanda legal en Estados Unidos, porque la forma que tenían los menús 4 Pro, era idéntica o muy similar a la de Lotus 1, 2, 3. Y Lotus demandó en Estados Unidos a Borland por ese detalle. Sin embargo, la demanda fue escalando hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y hubo un empate técnico. Así que tuvieron que esperarse a una contrademanda que falló a favor de Borland en relación a ese problema. Y Lotus perdió. Entonces, Borland se quedó con los derechos de poder hacer los menús parecidos a los de Lotus 1, 2, 3, para poder mantener compatibilidad con esa hoja de cálculo. A final de cuentas, bueno, la funcionalidad de 4 Pro siguió sin ningún problema. Y 4 Pro posteriormente fue vendida a Nobel y luego adquirida por Corel, el mismo que adquirió WordPerfect. Y 4 Pro junto con Corel y otro programa más que vamos a ver, forma la suite de Office de Corel, precisamente. En el caso de Lotus 1, 2, 3, originalmente fue creado por la empresa Lotus, una empresa de programación que está especializada nada más en ese programa. Y posteriormente lo compró IBM, la marca gigante de computadoras. Y algunas características de Lotus 1, 2, 3, es que fue el producto pionero que hizo que los negocios, las empresas empezaran a comprar computadoras personales, al menos para las áreas contables, para los contadores, por la capacidad de poder crear hojas de cálculo muy grandes, sin errores en las fórmulas. Antes la actividad de los contadores era hacer hojas de cálculo en papel, hojas de cálculo que eran de color verde en aquellos años, y que tenían cuadrículas muy específicas, y que esas hojas se usaban para hacer las operaciones matemáticas de sumas de ventas y compras de productos, y que, pues, se tenían que hacer a mano, y se tenían que calcular en base a calculadoras mecánicas o electrónicas de aquella época, pero aún así eran muy susceptibles de cometerse errores en las sumas, por ejemplo. A veces escapaba un numerito por ahí y tenían que verificar varias veces las sumas en una hoja de cálculo, en papel. Pero con la llegada del Lotus 1, 2, 3 al mercado, pues ya se olvidaron del problema de los errores, porque las sumas eran perfectas. Y eso fue lo que permitió que adoptaran muchísimo las computadoras personales de tipo IBM y compatibles en el mercado de las empresas a nivel mundial, inclusive. Muy bien, ¿alguien investigó algo de Visicalic? ¿Qué fue la primera aplicación de hoja de cálculo disponible para computadoras personales? Es correcto. Y no funcionó en IBM PC en un principio. Funcionó en Apple. ¿Sí? La primera versión de Visicalic funcionaba en máquinas Apple II. Y eso fue también lo que le agarró el gran potencial a lo que es la hoja de cálculo a nivel de empresas. En un principio a nivel de empresas pequeñas y después empezó a crecer a una escala mayor. Pero el caso de Visicalic fue cayendo en desuso a favor del uso del Lotus 1, 2, 3 y de otros programas en la plataforma de MS2 de IBM PC. ¿Sí? Entonces Visicalic fue el primero. ¿En qué año fue que apareció Visicalic? ¿1900 qué? A ver. En el desarrollado en su compañía. En el 79. Exacto. En esos años fue cuando apareció Visicalic. Correcto. Muy bien. Y por último tenemos el software Has, HisiHas. ¿Sí? El Has, HisiHas es un programita que era hardware en aquellos años. Un software que se podía compartir libremente. Y que si querías tener la licencia con los manuales y todo, podías pagar una pequeña cantidad de los creadores. Y te mandaban de regalo el manual de 200 páginas para utilizarlo. El Has, HisiHas, este, era un pequeño clon de Lotus 1, 2, 3. Que funcionaba muy bien. De hecho fue mi primera hoja de cálculo en los 80's. Yo utilicé Has, HisiHas para hacer operaciones matemáticas sencillas en la preparatoria. Entonces, este, la interfaz era muy sencilla y todo funcionaba muy bien en MS2. Y fue, tenía una innovación con respecto al Lotus 1, 2, 3. Que era de tener menús contextuales que se podían seleccionar y hacer un pulldown de opciones. Cosa que antes no, 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 no era frecuente ver en los programas. Muy bien. Entonces, algunas de las historias y competidores que tenemos de hojas de cálculo de Excel. En el caso de Excel, cuando fue adquirido por Microsoft, pues lo convirtieron en parte de su suite de Office. Y eso, y el Excel, de hecho, se llegó a comparar durante el principio de su historia con Lotus 1, 2, 3. En el sentido de que tenía mejores características que el propio Lotus 1, 2, 3. El problema del Lotus 1, 2, 3 de IBM es que se enfocó mucho en la plataforma del sistema operativo conocida como OS2 de IBM. Y no se enfocó en Windows en un principio, lo cual hizo que fuera un error fatal por parte de IBM. El no haber sacado su versión de Lotus 1, 2, 3 más rápido para Microsoft. Si lo hubiera hecho, posiblemente hubiera hecho más competencia durante más tiempo a Excel de Microsoft. Pero bueno, la historia ya demostró que Excel es la hoja de cálculo más utilizada y conocida hasta el momento. Y Lotus 1, 2, 3 sigue existiendo en la suite de Corel. No, perdón. 4 Pro sigue existiendo en la suite de Corel. Lotus 1, 2, 3 sigue existiendo como un producto heredado de IBM. Y funciona también en Windows, pero pues ya es una pequeña parte del mercado tan ínfimo, tan pequeña, que pues nadie casi casi lo usa. Muy bien. Tenemos otra sesión más tarde del día de hoy. ¿Es correcto, jóvenes? Sí. Muy bien. En este caso van a investigar lo siguiente para la siguiente clase que tenemos en relación a PowerPoint. Sí. Ahí voy a poner aquí algunos nombres. ¿Es correcto? Había otra. No sé qué. Hasta el momento no les había colocado yo ningún programa de la empresa, bueno, de Apache, del Apache Office ni de LibreOffice, pero cada una como el Write, el Calc y el Impress son las tres herramientas que vienen siendo como competidores de Microsoft en Word, en Excel y en PowerPoint. Y aquí se lo estoy mencionando en esto. PowerPoint, Harvard Graphics, Presentations e Impress. Hasta que lo tengan ustedes en cuenta y al rato nos vemos entonces para platicar de estos programas. Muy bien, jóvenes, que tengan un excelente rato con la otra clase y les veo un ratito más. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, maestro. Hasta luego. Cerrando sesión.